El sol es fuente de vida, tiene efectos muy beneficiosos para nuestro organismo, aunque también puede provocarnos algunos problemas si lo tomamos en exceso. Pilar nos va a contar algunos consejos para poder prevenir problemas por culpa del sol. Pilar. Hola, buenas tardes. ¿El sol es más peligroso de lo que nos podemos imaginar? Bueno, a ver, el sol, lo que has dicho, es beneficioso para la salud, es bueno, pero como todas las cosas hay que tener cuidado. Entonces, yo siempre he dicho y opino que la mejor enfermedad es la que no se tiene. Entonces, en eso estamos, en la prevención, en el cuidado, cómo hay que tomarle. Entonces, en esta época que la intensidad de la luz solar es mucho mayor, pues es cuando esas medidas las tenemos que tener más en cuenta. Entonces, bueno, por eso estamos aquí. Creo que los farmacéuticos, igual que los dermatólogos, somos los especialistas en piel. Entonces, como en este caso nos toca como especialistas en eso, por la cercanía que tenemos con la población, pues ayudar a prevenir cualquier enfermedad que pueda derivarse de ese exceso de sol. Porque de no poder evitarlo, ¿qué problemas nos podría llevar a generar el sol? Pues una de las enfermedades que más tememos, que es el cáncer de piel, eso sí que tiene que ver con que el sol, o sea, la piel tiene memoria. Entonces, es súper importante evitar todos los excesos de sol, sobre todo en edades tempranas. ¿Y cuáles son los consejos de cara a este verano que nos puede dar? Bueno, pues los consejos, por supuesto, es que tenemos que tener en cuenta que hay horas en las cuales esa luz solar o esos rayos solares son más perjudiciales, que es desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, si en esas horas estamos fuera en una playa, en la piscina o en la calle, pues utilizar fotoprotectores. Fotoprotectores que nos podemos dar en forma de cremas, como que también tenemos que tener en cuenta que la ropa nos protege, que los gorros y las gafas de sol. ¿Y qué productos nos recomendaría para, bueno, un poco para todos? Bueno, hay que tener en cuenta las características de la piel de la persona y también hay que tener en cuenta si tiene alguna patología o tiene que prevenir más esos efectos del sol. Entonces, en función de eso, nosotros determinaríamos qué producto se adapta más a esas características de esa persona. Entonces, productos, hay muchos. La diferencia, pues una de ellas, por ejemplo, está en el índice de protección que debemos elegir, pero luego también hay productos que se diferencian, tienen características diferentes, de tal manera que la efectividad en la persona va a ser diferente. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos un espectro de luz, unas radiaciones que conocemos, UVA, UVB, infrarrojos, y no todos los fotoprotectores nos protegen contra todo ese espectro de luz. Entonces, en función de la persona, de las características de esa piel, pues adaptaríamos esa crema a las necesidades de esa persona. Y esa crema y todos estos productos, no los tenemos que utilizar solamente en la playa, ¿no? Sino cuando nos dé el sol. Claro, hablamos de luz solar y la gente siempre piensa que es cuando yo voy a la piscina, no me da nunca el sol. Entonces, luz solar es cualquier luz que puede pasar incluso a través de la ventana. Entonces, lo único que realmente nos protege del sol es el ladrillo. Entonces, todo el resto de luz que nos vaya a dar, pensemos que puede ser incluso a la sombra. ¿Cómo se debe tomar el sol? Bueno, pues se debe tomar el sol, siempre tenemos que darnos. Primero, hay que tener en cuenta a qué hora vamos a hacer esa exposición, porque si son a primeras horas de la mañana, antes de las 12, ese sol incluso no va a darnos tantos problemas. Pero si no, siempre media hora antes de esa exposición a la luz solar, pues lo que tenemos que hacer es darnos el fotoprotector. ¿Por qué media hora? Porque nos va a ayudar que si lo echamos un tiempo antes se va a adherir bien a la piel, con lo cual luego las propiedades que tiene ese fotoprotector, precisamente que son resistentes al agua o al sudor, va a evitar que perdamos esa protección. ¿Y son efectivas las cremas resistentes al agua que tanto oímos ahora? Sí, sí, son súper efectivas, vamos, que no tengan ningún problema, pero hay que saber darlas y hay que darlas antes de esa exposición al sol, precisamente para que se adhieran bien. Una vez que están bien adheridas, pues aguantan mucho tiempo en el agua, no hay problema. Digamos que hay que saber usarlas. Efectivamente, hay que saber usarlas y darlas, porque también hay que darlas con generosidad, tampoco dar así una capa pequeñina, porque es importante que también la cantidad. ¿Y los niños requieren otro tipo de protección? A ver, lo que es en cuanto a fotoprotección es la misma, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que es lo que os decía yo, el tipo de producto nos puede proteger solo frente a las radiaciones B, que son las que realmente nos dan el problema de que me queme, o también frente a las radiaciones A, que es la que nos va a producir los problemas a nivel de piel. Entonces, primero, elegir un producto que tenga protección frente a las dos radiaciones. Y segundo, como los niños suelen tener las pieles atópicas, son cremas que son más especiales para ese tipo de pieles. Y también hay que protegernos, bueno, cuidar la piel después del sol. Por supuesto, el dar una buena crema hidratante después del sol siempre nos va a ayudar, además que nosotros generalmente tomamos el sol porque nos gusta tener color, estar morenos. Entonces, esa crema nos va a ayudar a que esa piel esté mejor, de tal manera que el moreno nos dure mucho más tiempo. Aparte, luego ya estamos hablando de que la piel sufre menos, con lo cual siempre viene bien el hidratar después de tomar el sol. En el caso de no seguir todos estos consejos y tener algún problema que otro y quemarnos, ¿qué debemos hacer? Pues, hombre, es lo que os he dicho antes, los farmacéuticos somos personas accesibles. Entonces, ir a una farmacia para que pueda el farmacéutico valorar qué grado de quemadura hay. Entonces, eso se puede resolver solo con una crema o ya hay que mandarle al médico para que hagan el tratamiento adecuado. Y también tenemos que protegernos los ojos. Por supuesto, y eso sí que es importante todo el año porque es muy fácil de hacer. Igual que echarnos una crema nos puede parecer algo más pesado de hacer, una gafa de sol es tan fácil como el gesto de ponérnosla. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ir a centros sanitarios. ¿Por qué? Porque no todos los cristales, igual que hemos dicho, que no todas las cremas son iguales, pues no todos los cristales protegen igual. Entonces, lo único es ir a un centro sanitario que nos vendan unas gafas con unos cristales adecuados. ¿Por qué? ¿Cómo deben ser los cristales para que sean buenos? Pues deben ser, al final, un cristal de sol lo que hace es absorber la radiación y no dejar que pase al ojo. En cambio, un cristal malo lo que hace es absorber toda la radiación y encima llevarla directamente al ojo, con lo cual es preferible que esas gafas malas nos las pongamos solo de noche. O sea que, por decir así, las gafas malas que podemos comprar en cualquier sitio que no sea un sitio especializado pueden hacernos más daño que algo bien. Efectivamente, nos pueden llegar a quemar el ojo. O sea que es muy importante llevar una buena gafa de sol. ¿Usted se toma en serio el sol? ¿Es consciente del daño que le puede causar? Me lo tomo, hombre, sí, me lo tomo, sí, en serio. La prueba es que me estoy echando crema para los brazos y la cara y eso, porque es que yo tengo la piel muy fina y no vean, me coge enseguida el sol y oyes, pues claro. O sea que utiliza protección. Sí, 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 sí. Sí, porque es que ahora el sol para mí es fatal. Y claro, tienes que echarlo, porque es que si no, pues fíjate, ¿sabes? Creo que sí, que me lo tomo bastante en serio, sí. Procuro usar protector solar y desde luego a las horas que no hay que exponerse al sol, procuro, sobre todo ya a esta edad, cuando uno es joven que hace esas locuras, pero ahora ya sí. Por supuesto que sí, porque está incluso hasta el cáncer de piel. Yo siempre me doy para usar protección, siempre, y mi marido igual. Y no solo hay que protegerse en la playa, ¿también se protege cuando va por la calle o...? Sí, sí, también. Por lo menos la cara. La cara sí, en el resto del grupo igual ahí no. Ahí es verdad que a lo mejor una crema corriente y ya está. Además, no solamente en la playa, también paseando por la calle puede pasar. No, mira, la playa es la que menos me gusta. La playa es así que no la puedo ver. Me gusta más la montaña que la playa. Ahora, andando por la calle, sí, oye, yo de todas formas, claro que me la he hecho, sí. Ahora mismo, exactamente, ahora todo el año. Nosotros todo el año. Y aún así, mira, me salen manchas, así que mira, ¿cómo lo ves? Cuando salimos a plena hora, en el mediodía, sí, claro. ¿Y para los niños, en este caso, utilizáis alguna protección diferente? La más alta que haya, del 50 para arriba, sí hay, pero solo hay 50, sí, la más alta que hay. ¿Y alguna vez han tenido alguna quemadura fuerte por el sol? No, por el sol no. Nunca porque me he protegido bastante y no. Y he procurado las horas de sol, tampoco estar a pleno sol. No, mira, eso no, porque he intentado siempre de, pues yo no sé cómo decirlo, de protegerme antes de coger una quemadura o cosas así, ¿sabes? De prevenir. Exactamente, sí. ¿Alguna vez ha tenido alguna quemadura grave? Alguna, hombre, grave, grave, no, pero quemadura solar, pues alguna vez sí, la verdad es que sí. No muchas, pero sí, sí he tenido alguna que otra, sí. ¿De algún descuido? De algún descuido de que te quedas igual hasta dormida, no te enteras y luego ya no te puedes ni mover la cara de la quemadura, sí. Pero bueno, no han sido muchas tampoco, han sido, yo que sé, cuatro o cinco veces, tampoco es mucho, pienso yo. Gracias. Gracias. Gracias.